En los últimos días se ha visto en zonas de espacio público el parqueo de automóviles y motocicletas, especialmente en el parque principal La Libertad. La situación es que han llegado personas a cobrar por este servicio indicando que les están cuidando el carro o la moto, pero existen quejas de que si no se les paga a ellos, pues estas personas arremeten con ofensas y también amenazan con dañar la propiedad. La Policía Nacional ya recibió las quejas y tomarán medidas de seguridad. Bueno, algunas personas ya nos han informado de manera informal esta situación que se está presentando, especialmente en algunos sitios que quieren parquear sus vehículos. Hay unas personas que les exigen unos dineros por parquear vehículos que si no, arremeten o le causan un daño a los vehículos. Entonces, estamos reuniendo ya con el GAULA, también con el personal de la SIJIN para mirar cómo podemos encauzar esto en algún tipo de situación penal para poder actuar en contra de estas personas. Lo primero que tenemos que hacer es que quien sea víctima de eso, ya tenemos información que lo están haciendo en el área del mercado o en cualquier otro lugar del municipio, quien sea víctima de esta situación nos informe a los teléfonos de los cuadrantes para tomar medidas en el asunto, se acerquen a la estación de policía y nos digan exactamente quiénes son las personas que están haciendo eso, que con mucho gusto nosotros tomamos medidas en el asunto y tomamos correcciones.